Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Shinerow 4 Relector Edition Y en el capítulo de hoy vamos a continuar la misión principal Aprende las normas Como ya sabéis en el anterior episodio conseguimos dos nuevas habilidades en este menú Tanto Super Spring como Super Salto recogiendo clústeres De hecho he recogido algunos cuantos y me he colocado algunas habilidades como vais a ver De hecho aún tengo más que deberíamos gastar Pero bueno, no vamos a gastar de momento nada y vamos a seguir con la misión principal Aprende las normas Aprende a dañar a los alienígenas Parece que estos hot spots están protegidos por generadores de shield Estar cerca de ellos sería complicado, pero tendrás que cerrar cada uno antes de que puedas retirar el cubo principal Lo que, por supuesto, es protegido por aún más XIN Así que, buena suerte con eso Entonces, ¿qué exactamente es un hot spot? Básicamente una gran estación de trabajo Un sistema como el simulación que estás en probablemente requiere de constante mantenimiento Lo que es lo que se ven a ser ¿Es este el único? ¡Claro que no! ¡No puedo! ¡El coche está tan mono! ¡De momento! No sé si vamos a coger algún coche ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué coche tan mono! Es monísimo ¿no? Vale, por aquí No, por favor ur瑰 a esta ciudad es expenses Nada te voy a hacer Save今天 Que lo mismo se va demasiado... Yo soy fan de estos... La verdad, tu con tu vida... Bueno, en fin... Creen por culo al camión... De mierda... Eh... Me dice que hay que ir por el otro lado... Pues vamos a ir por donde... Nos indica... Hombre... ¡Pero por favor que te den por culo! Obviamente... ¡Ah! 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 Está bien... De llevar coches de mierda que... Se van cantidad... A ver... Vale, perfecto... ¿Verdad? Ha sido mi culpa... ¿Vale? Pero no pasa... Vale... Ehhh... Ehhh... Este por ejemplo... Ah, están arriba... Vale... No hay problema... No... ¡Esto es mío! 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 ¡Pero iesternos! ¡Pero iesternos! ¡Esta es mi culpa! Toma las torres de... Vale, perfecto Baja un poco el volumen, igual te va a censurar ¡No! ¿Esto qué es? ¡Uff! Por favor, que esto es agua maldita ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Perfecto Cogemos La salud Y desactivamos Perfecto Hasta que no tengamos Vamos a sufrir un poquitín Pero bueno O igual no Solta eh Solto Solta Solta ¿Qué haces? Puto negro Con una puta Que sois todos con escudo Me puedo cagar en Hostia Vale Pero Cómeme los huevos Hostia Un segundo Menos huevos Te doy Activa armando Perfecto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hijo de puta No 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo sí que te voy a pegar Tu putísima madre Me cago en tu putísima madre Ok Fiery sky And rain Can be good Dime lanzacohetes Que lo adviento ¿Y eso significa qué? Significa que una vez que lo llevas Estás cerca Y creo que puedes absorberlo Yeah Cause I want that Inside me Me squibble ¿Qué haces? No Si 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 Dios, me han matado por mi tontuna O sea Vale Son como los artiduques Pero son ¡Huevos! ¡No! Te he dado Vale Perfectísimo Vale, de sobra Madre mía ¡Y eso es un golpe! ¡Hey, es funcionó! ¡Puedo hablar con ustedes! ¡Buenos! 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 Please let it be bone claws Whoa, looks like the ability to freeze people and objects with an ice blast Ha, that sounds awesome Let me load up a few targets from the simulation for you Hold on, hold on Are you putting in people who will try to kill me? Don't worry, these are safe programs, you can't die from them I'm still standing Titi-tiri Titi-tiri ¿Te puede dejarme lo no muerto? Hombre 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 A tu casa, hombre Ho, 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 ho What the fuck Y aparte, un picharraco te... Ah, vale Dios, es difícil darle Se mueve mucho y... Y no aguanta, oh, nada Perfecto Frío y caliente completado Vamos La evasión huye de la simulación I've constructed a door that'll allow your mind to get out of the simulation and back into your body. Head toward it. Got it. Fill me in, Kinzie. What do we know about the Zen invasion? The good news is they didn't get everybody. Just a whole bunch of people. According to what I've been able to decipher, the simulation is designed to house the best and the brightest specimens from various worlds. The best and brightest from an entire planet? How big is this thing? Big. But they haven't gotten to all of Earth yet. Just the major cities. Last I heard, Oleg was up at Camp David. That area doesn't look like it's been hit yet. Ok, so we've got people left on Earth. Good to know. Once you're free from this simulation, I can sever your connection to the Zen Matrix. This will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage. Where, where am I in the real world? Like, what are they doing to my body? It's in a safe place. Once you're free, I'll pick you up at the landing platform. What are you doing to carry out now? I've learned a lot. A ver... What can I do now? You can get to the gym. That's a fine point. You can get a lot of... A lot, a lot, a lot and a lot. I... 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 I like to keep up here. Vea la salida, perfecto Vale, esta arriba Bien, ya podríamos correr por paredes, como veis Mola bastante Ni conexión Oh, bien hecho Bueno, eso no es malo ¿Puedes dejar de ser un bebé y simplemente caminar? Mira, señora, estamos haciendo esto en mi tiempo No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 sé si la tendrás grande Voy desnudo Alguien quiere que se la meta Por detrás o por delante Depende de cual sea el sexo ¿Porque te dan arcadas? ¿En serio? Ah, necesito ir a esa plataforma A veces es nudo y ya te entran arcadas Hombre, para gustos colores No 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 ¿Dónde está Kinsey? Lo que me salga la podonga ¡NO! Me cago en su puta madre ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¡Dime eso! A luchar contra alienígenas desnudo ¿Qué diablos es este lugar? ¡Ay! Me encanta luchar desnudo, fíjate ¡No! 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 uu el que me esta disparando comemelo creo que me tienen que matar eh porque si no lo llevamos claro osea tengo que matar no, de pie, es que esta en el huevo eh tengo que matar viejo te he dado cabronazo vale, perfecto le tengo que dar estar en infinitamente eh cuanto hay, yo aqui desnudo como o es un poco en la mierda porque como me den en la podonga o o en la fabrica tengo llamados tambien que baja que skin y con la colilla al aire ay tío y 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 el mundo real completado y